¿Puedo salir así como toqueteando? Sí, como... Anda un río en Barbasca Sin aliento por el mundo Con su canto en lo profundo Yo también me entreverá Los chamanes le han reza Pa' curarlo tantas veces Tanta muerte no mereces Ay, tu sabia triste río Te han bebido hasta el hastío Y tu llanto me estremece Anda un río entristecido Preguntando por los mares Conocía sus cantares Y ahora seco se ha perdido Se recuerda bien crecido Con sus aguas poderosas Serpenteando amorosas Dando vida sin fronteras Más allá de sus riberas A su amante salerosa Anda un río sin tonada Y a sus aguas detenidas Silenciosa despedida No podrá ver a su amada Sus orillas desaladas Sin los árboles de otrora Ya no hay selvas redentoras Y el jaguar con su bravía Eh, 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 eh Qué me wusste Déjare Uha, eh Si me pullere Oe, eh Ah, ah, ah Oe, eh Yeah, yeah Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai oder, ai, 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 ai,achus,lu steht Gracias.